Bienvenidos a los tres museos. Nos encontramos en el Museo del Noreste y aprovechamos este acogedor espacio como un entorno para una breve reflexión que queremos compartir con todos ustedes. En nuestros museos de historia resguardamos y exhibimos colecciones que nos conectan a nuestra memoria social y colectiva. Algunas nos dan identidad nacional y enaltecen el amor por nuestra patria, como son las banderas, las imágenes de héroes nacionales, objetos que pertenecieron a ilustres pensadores o científicos. Otras piezas dan contexto a un acontecimiento específico de nuestra historia regional y funcionan para ilustrar un periodo de nuestro desarrollo y evolución como sociedad y nación. Pero hoy queremos conversar contigo sobre aquellos objetos que también exhibimos y que de manera aparente pueden pasar casi inadvertidos. Estas piezas son tan poderosas para nuestra historia de vida porque conectan directamente contigo, con mis padres, con tus abuelos, con nuestros vecinos, con tus familiares en el extranjero. Es decir, son objetos de la vida cotidiana que son parte de la cultura material de nuestra comunidad. Nosotros aquí en esta ambientación tenemos algunos objetos que pertenecieron a diferentes establecimientos farmacéuticos, en este caso farmacia Las Mitras. La particularidad de este producto, si vemos detenidamente en la base del frasco, podemos observar que tiene una V y una M entrelazadas. Este es el logotipo de Vidriera Monterrey. Aquí tenemos otro frasco que todavía incluye los comprimidos originales. Aunque estos son importados, la particularidad de este frasquito es que también tiene el logotipo de la Vidriera Monterrey. Trajimos de nuestras bóvedas de colecciones estos dos platos, que son tan regiomontanos como la mayoría de nosotros. La particularidad de estos platos es de que si los volteamos, podemos ver que tiene el logotipo de una empresa que se llama Queramos y viene también como Monterrey Nuevo León. Esta es una invitación y recuerdo de un bautizo. También nos remite a las formas en cómo se celebraban algunos acontecimientos de la vida privada de las personas. Esta tarjeta está dedicada a Sara, quien fue bautizada en 1899, en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, que todavía existe en el primer cuadro de nuestra ciudad. Queremos invitarte a que busques en el interior de tu hogar algunos objetos que pudieran haber sido producidos en nuestro estado. Si tienen alguna marca, logotipo, al reverso, como los platos que te acabamos de mostrar, o que tú sepas que tus abuelos, tus tíos, o algún familiar que haya estado en el proceso de producción de dichos objetos. Te agradecemos si los puedes grabar y los etiquetas en Instagram con arroba3museos y el hashtag Nuevo León Objetos y Recuerdos.